Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no están, te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más, amarte por mil años No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más, amarte por mil años